hoy hoy tenemos una charla presentación del mapa cripto que pronto voy a hacer un vídeo al respecto si es que no lo comento en este mismo en este mismo vídeo y nos estamos preparando y estoy yendo justamente a bueno ayer la charla estuvo increíble se acercó bastante gente la verdad que que fue bueno retomar con estas actividades presenciales que hace mucho que no hacíamos si bien habíamos hecho más que nada mitad nos habíamos juntado a tomar birritas con la gente del grupo local y demás no habíamos hecho una charla en relación a adopción hace bastante tiempo y vino vino bastante gente se notó la diferencia de las charlas que damos hace dos años donde la gente llega muy muy en cero y en esta charla casi casi que no tuvimos que explicar que era bitcoin y de hecho en la previa a la charla se escuchaban conversaciones por varios lados de billeteras de exchange de proyectos cripto cosa que antes no sucedía así que nada muy contentos con eso después nos tomamos unas birritas con los chicos que normalmente vienen digamos para celebrar un poco y nos debíamos una birrita hace hace un rato así que bueno nada estuvo buenísimo hoy un poco la idea es mostrarles algunas cosas que estuvieron sucediendo en el ecosistema de rsk que yo lo vengo siguiendo y no estuve pudiendo digamos hacer actualizaciones y contarles cosas de lo que está sucediendo en rsk y también desde un formato así un poco más liviano un poco de demostrarles un poco que es lo que está sucediendo y no tanto hacer un tutorial y demás lo primero es mostrarles que tropicos tropicos es un protocolo nuevo de fi sobre rsk y tropicos ya está en mainet ya está funcionando en mainet nada es un proyecto que empecé a seguir hace hace unos cuantos meses cuando estaban ni siquiera en tener no sea estaban ahí como con unos principios muy muy básicos de la plataforma tuve la suerte de ser de los de los pioneros de ingresar digamos a al grupo de telegram me regalaron un nft por ello y lo vengo siguiendo desde ese momento también tuve la suerte de participar en en varias en varias encuestas que hicieron a la comunidad para revisar el protocolo y ver qué opiniones digamos teníamos la comunidad respecto de cómo funcionaba que nos gustaría que le falta que le sobraba etcétera a la plataforma hay cosas de las que de las que mencioné que están volcadas acá me alegra digamos verlas realizadas en en el protocolo se ve que me escucharon las cosas que algunas cosas de las que mencioné estuvo bueno bueno recorrer un poquito como les digo no va a ser un tutorial pero básicamente tropicos lo que busca es facilitar los ahorros en en cripto o sea dar soluciones de ahorro e inversión en bitcoin y en moneda estable y creo que también tiene si tiene también rift también permite generarnos empeños o sea generarnos préstamos a nosotros mismos con colateral a unas tasas bastante bastante competitivas razonables y está orientada a las a las micro ahorradores y está orientado al mercado latinoamericano es un proyecto espero no mentirles pero creo que la mayoría de la gente del equipo está es desde colombia vamos a ingresar esta es la parte digamos más más interesante nos nos puede dar un 4% de bitcoin anual o sea un 4% de ganancias en bitcoin anuales por nuestros bitcoins depositados por nuestro bitcoin en ahorro obviamente rbtc en este caso vamos a ingresar a dar bien y acá tenemos un poquito lo que está ofreciendo si podemos depositar nuestros btc y ganar un 4% anual podemos depositar doc y ganar un 4% anual le estaríamos estaríamos con la inflación que se anunció esta semana estaríamos apenas salvándonos de la inflación del dólar pero bueno nos 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 ayudaría vamos a estar a tener moneda estable digamos y el libre de volatilidad y mantener y conservar su poder de compra y también podemos hacerlo en rift yo estoy lo ideal es empezar a usar la equality la verdad que es lo que le recomiendo a todos los que estén empezando nuevos porque pueden depositar bitcoin directamente y de ahí conseguir rbtc directamente desde la billetera la equality es muy muy sencillo y pueden migrar también de vainas smart chain a rsk y demás pero yo por costumbre estoy usando metamask ah bueno también se pueden conectar por wallet connect si tienen defiant se pueden conectar con wallet connect eso está buenísimo términos y condiciones tenemos la parte de préstamos donde acá podemos verlos la dimos el interés anual que nos cobra por por un préstamo depositar esto es para 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 la parte de ahorro digamos balance general claro depósitos si nosotros tuviéramos quisiéramos hacer poner nuestros rbtc nuestros bitcoins a generar interés podríamos seleccionar una cantidad si la cantidad que queremos podemos seleccionar el máximo también se desconecta la billetera podemos seleccionar una cantidad de de rbtc en este caso por ejemplo el 50% en este caso siempre bueno siempre que tengan menos de 0 0.1 rbtc y creo que lo van a cambiar a 0.1 no me acuerdo van a cambiar esta esta cifra hasta donde escuché pero en principio si tienen hasta 0.1 btc pueden acceder a este a este a esta tasa de interés o sea de ganancias anuales tasa de ganancia lo cual es muy interesante si superan esta cantidad de btc ya no no les ofrece esta tasa del 4% un 4% es es bastante alto es bastante es bastante porque pensamos que esto es en bitcoin así que está muy muy bien una vez que seleccionamos esto podemos ir al depósito y nos abre la la billetera y la confirmamos a la transacción no más yo no lo voy a hacer ahora pero es así de sencillo tiene una parte de intercambio donde tiene tiene estos pares entiendo no sé si claro no se puede agregar liquidez pero entiendo que es es propio de tropicus el el swap tiene una parte de escuela que en algún momento bueno ahora está en construcción pero en algún momento la tenían habilitada para la testnet y estaba bastante bastante interesante con como con pequeños manuales de cómo hacer las cosas guías de cómo hacer las cosas y si quisiéramos sacar un préstamo tendríamos que poner colateral tendríamos que poner nuestro colateral voy a elegir doc lo interesante es que nosotros podemos poner de digamos el colateral que vamos que vamos a poner cuánto cuánto queremos retirar y en función de del colateral que tenemos depositado podemos retirar digamos un préstamo a medida que nosotros vamos subiendo el porcentaje digamos que queremos sacar nos va mostrando que tanto riesgo estamos corriendo de liquidación si esto la verdad que me gusta está bueno siempre tener para mí por lo menos un riesgo de de liquidación sacarlo digamos al 50% no excederse más que eso con bitcoin podemos hacer eso con con relativamente poco riesgo de liquidación si bien hace poco tuvimos una bajada a lo largo de varias semanas del 50% no es algo tan habitual bueno esto es tropicus tenemos es lo que podemos digamos hacer en tropicus se puede acceder a micro micro inversiones y generar digamos rendimientos sobre nuestros bitcoins o sobre nuestros doc o sobre nuestro rift y también podemos acceder a préstamos con colateral es una linda opción sobre rsk está orientada muy al mercado latinoamericano y a ser competitivo digamos frente a las opciones que nos ofrecen los bancos y eso es todo si no me equivoco no está disponible para todo el mundo en mainet pero si se ingresan al grupo de telegram y solicitan que los aprueben para para usar el protocolo los van a los van a probar así que nada así estamos y después manion chain manion chain cambió cambió su su interfaz a mí me encanta la versión nueva me pone ahí en en el tema de si hacer o no hacer de nuevo un tutorial de manion chain mostrando la plataforma nuevamente pero para resumirse los básicamente este es el home podemos ver el saldo de nuestra billetera en este caso es la billetera meta más podemos ver nuestros saldos dentro del protocolo digamos en las monedas del protocolo en los toques del protocolo acá podemos ver nuestros nuestros mocks podemos ver en los que tenemos por reclamar bueno abajo podemos ver nuestras nuestras operaciones a bueno tenemos los precios arriba eso a mí me encantó acá al costado tenemos las billeteras de cada una de las de las monedas del protocolo y después mira esto es nuevo esto es nuevo esto es nuevo de de ayer una cosa así podemos ir a rifon chain digamos cambiar el protocolo de rifon chain tenemos un swap para para convertir y yo voy a mirar esto me estoy enterando estoy enterando junto con ustedes quiero que lo sepan porque esto no lo había visto hasta ahora claro tiene el protocolo de sobre indefas btc integrado podemos convertir desde desde acá utilizar el protocolo de fase btc en su momento sólo lo usé y me gustó bastante nada puedes enviar de una cantidad muy pequeña mira acá un 0,0004 btc y un máximo de 3 btc supongo que es suficiente y nos genera una dirección de bitcoin le enviamos le enviamos bitcoin en esa dirección y cuando se confirma el depósito nos libera los rbtc está muy bueno que lo hayan integrado directamente acá felicitaciones al equipo de money on chain tenemos la parte de métricas acá abajo que también tienen sus modificaciones bueno nada nos dice si está operativo al 100% cuáles partes no están operativas en el caso que no lo estén cuál es la cobertura global el porcentaje los porcentajes digamos que tiene el protocolo miren miren la cantidad de rbtc que tiene el protocolo esto es todo el colateral que tienen los los doc y los los btc x está buenísimo podemos ver digamos todos los datos de cada uno de los tokens la cantidad que se puede redimir la cantidad que se puede mintear earn next settlement tenemos la fecha del settlement acá y nos dice también la cantidad de días que falta bueno en fin está está bastante todo esto es como como está money on chain en este momento tenemos nuestra nuestra frase de hodl acá y eso es un poquito como como está money on chain ahora me gustaría compartirles un poco también las actualizaciones que hubo en defiant pero necesito usar el teléfono así que voy a desenchufar eso y voy a mostrarles un poquito lo nuevo de defiant que también está muy muy interesante para mostrarles lo de defiant estoy acá en la wallet esto es lo mejor que conseguí con para grabar la pantalla si vamos a mis billeteras y vamos a crear vamos a continuar le voy a poner que si continuar y acá tenemos la magia miren esto incorporaron la red de binance smart chain incorporaron la red de polígono y simplemente tenemos que ingresar y clickear la moneda nativa sí o sí porque la moneda nativa la necesitamos para para pagar las transacciones y tenemos como opción predeterminada arriba la moneda estable de binance el b este y lo mismo en bueno en polígon tenemos da y podemos seleccionar matic que la moneda nativa de polígon y podemos seleccionar rey entonces tenemos enseguida una solución de vídeo ideal para para pagos nosotros estamos con el mapa mapa cripto puntocom estamos recomendando a la gente que usé defiant también por bueno porque está orientada a las monedas estables y por qué porque están haciendo las cosas muy bien los chicos y las chicas así es esto así les puedo mostrar algo bueno lo de los nfts ella está hace un tiempito pero es súper interesante nada tiene un buscador de nfts y te busca si tienes poabs si tienes algún nft en rarible en whatafan te hace un chequeo y te los muestra directamente en directamente en en defiant miren todos mis nfts nada te hace una previsualización de los de los nfts esto es en whatafan es un hui satoshi después tengo un pop up de un martes teffiant mira me llegó yo pensé que no me había llegado tengo una edición especial de bitcoin day de del salvador que hizo whatafan tarda un poquito en cargar yo no tengo el mejor internet del mundo igual no lo había visto lo había reclamado y no lo había visto hermoso en fin esas son algunas de las cositas bueno gente que decirles se vienen cosas nuevas se vienen clases particulares en breve voy a pasarles algo para que se anoten si quieren ley es hacer algo uno a uno con con una persona y clic por clic viendo lo que necesiten y algo acorde a ustedes más orientado a la gente que recién está empezando igual también se viene un cursito introductorio a defi a finanzas descentralizadas así que voy a estar trayendo las novedades al respecto se vienen podcast nuevos se viene una temporada de de podcast nuevos estoy armando la que más que más que más se viene bueno se viene con toda en breve subo el vídeo de mapa cripto para que puedan ver lo que estamos haciendo desde el sur desde la patagonia para todo latam así que nada pues es todo por hoy pero lo que estamos haciendo y y y y y y y